Estaba yo... ¿Por qué te crees que yo estaba resoplando, cabrones? Nos ponemos como esto, en el agua, en el fuego, en el agua, 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 en el agua. ¡Suscríbete al canal! Yo estoy en el espacio, y yo estoy en una clínica de una clínica de la ciudad de Solos. Hoy en día yo estoy aquí, Matile está jugando con mi hermano y mi hermano de aquí. Ya está como mi hermano de aquí, pero mi hermano de aquí, con mi hermano de aquí. Cuando yo me quedo, él es muy bien. Y yo aquí porque quería hacer facial, yo ya he 2 años no facial. en el año pasado, yo no me fui a facial en español, yo no me fui a facial entonces, aunque hay un poco de tiempo me fui a llegar aquí no me fui a pasar aquí en la mañana, me fui a la skin care de la casa como un lugar en la clínica, pero full entonces, mi amiga me llamó porque la doctora es mi amiga y hay una slot para mi entonces, yo me fui a llegar aquí yo le diantar, quis mucho facial pero no sé qué tal pero bueno, era de 2 años aún no me fui a facial y a recién, vuelve a visitar mucho tiempo, pero difícil o más poco más entonces, yo sepulsi a afi Pretty a mi cara que tengo una cabeza desde la cabeza yo en la cabeza y la mujer un poco de tiempo, porque me amandill mis, mi compañía, mi compañía mi espanyol, mi compañía me ha� mi sebió un blok, pero pero No, 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 no. Before and afternya bagaimana Teman-teman, ini saya Barusan consulte sama dokternya Terus saya disarani untuk Pakai botoxin injection 3.500.000 Terus ada Disconnya 15% Jadi dapatnya 3.000.000 sekian Saya belum pernah, tapi dokter Katanya bagus untuk menghilangkan Kerutan-kerutan disini Nanti kita lihat bagaimana hasilnya Katanya bertahan sekitar 6 bulan Nanti kita lihat bagaimana hasilnya Oh disini aja bisa Terima kasih Tapi tadi saya bilang Sebenarnya saya yang paling butuh banget Untuk menghilangkan komedo Teman-teman, saya lagi ada Di salah satu mal di Solo Dan Matilde pengen minum Bobati disini Matilde sama teman-temannya, sama keluarganya disana Dan saya lagi pesan Bobati untuk Matilde Terima kasih telah menonton! 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 Dan sampai jumpa di video selanjutnya! no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 El baño, con rupilla, que es una piedra agujereada, y estos están bien ventilados, por el de hecho lo mismo, aquí se llueva y te mojas como los demás. Ahora ya solo nos falta, aquí se da arriba. Un estudio, su camita con dosel, vistas a la aterracción interior, que está aquí la asistente corriendo las cortinas, para que veáis el mensaje. Cama. Vistas de un lado, queda otro cajadito, la sombrilla de fuera, estas son las vistas de aquí. Tenga, tle al final. Co? No, pues ahí está. Tienes porque hay un momento. Cómo, tú, tú. Te estoy haciendo cosas, cosas así. Te estoy haciendo cosas así. No, ya está, no? No, ya está, no. No, ya está. No, ya está. No, ya está, no está. No. Allo, ya está, no. Gracias por ver el video.